La esposa del actor Christian Oliver, quien falleció en un accidente de avión en el Caribe el jueves junto con las dos hijas pequeñas de la pareja, ha hablado por primera vez en respuesta a la trágica noticia de sus muertes. El pasado viernes, Amy Jordan, la dueña de Undabar Pilates, compartió un mensaje emotivo de Jessica Klebser y su familia en la página de la compañía. En ese mensaje, se menciona que Jessica es la gerente regional en California y estaba casada con Oliver. Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo el 4 de enero de 2024, que se llevó la vida de nuestros amados miembros de la familia, nuestras hijas Madita, de 12 años, y Annick, de 10 años, junto con su padre Christian. Regresaban de unas vacaciones en el Caribe cuando el avión monomotor en el que viajaban experimentó problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros en la pequeña aeronave no sobrevivieron. Lee el comunicado. El comunicado de Instagram del viernes de Klebser detalló cómo Oliver y sus hijas eran queridos por su comunidad. Madita, un estudiante vibrante de séptimo grado en la escuela secundaria, Louis Armstrong, era conocida por su espíritu animado y sobresalía en académicos, baile, canto y actuaciones. Annick, un estudiante de cuarto grado en la escuela primaria, Wonderland, Abe, fue reconocida por su carácter gentil pero fuerte. Siempre era la primera en ofrecer una palabra amable o un abrazo reconfortante. Sus pasiones incluían el baloncesto, la natación y diversas formas de arte, continuó la publicación. El vínculo profundo, la risa contagiosa y el espíritu aventurero compartido por Madita y Annick se echarán profundamente de menos en sus comunidades. Su dedicada madre, Jessica Klebser, en Los Ángeles sobrevive a las niñas. También dejan atrás a sus abuelos, varios tíos y primos en Alemania. Christian, un actor en Europa y Estados Unidos y un agente de bienes raíces con una amplia red de amigos cercanos en todo el mundo, es sobrevivido por Jessica, sus padres y hermana en Alemania. Su pérdida será profundamente sentida por todos los que lo conocieron. El comunicado concluyó pidiendo privacidad para la familia en este momento difícil. También se compartió un enlace a una página de GoFundMe, creada para la familia por una amiga de Klebser, para donaciones en lugar de flores. Hasta el momento, se han recaudado más de $115,000, sobrepasando la meta establecida de $100,000 en donaciones.